¿Qué es la Palabra de Dios? Es una filosofía muy aristotélica, es decir, bien de la praxis, bien de lo concreto. Escuchamos la Palabra de Dios que viene a nuestro encuentro hoy de la Carta a los Hebreos, capítulo 11, del 1 al 2 y luego del 8 al 19. Hermanos, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar en que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y así continúa esta Carta hermosa a los Hebreos. Hoy, queridos hermanos, estamos hablando de la fe. La fe quiere decir la adhesión total al Señor. Eso quiere decir el credo. El credo quiere decir Por las enseñanzas. Creo verdaderamente, me adhiero. Y esto significa después llevarlo a la práctica. Esto significa el amén, como se dice en hebreo. Hebreo, 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 hebreo. Y entonces vivo con convicción lo que el Señor me deja a través de su palabra. Lo que el Señor me enseña. Cuáles son sus mandamientos, sus reglas, sus mandatos. Queridos amigos, pidamos esta gracia. Porque por la fe justamente nos contaba la narración sobre la vida de Abraham. Él llega a lo esencial y a lo fundamental. Y por eso Abraham también es considerado el padre de la fe. Y que la bendición del Señor por intercesión de Abraham descienda sobre cada uno de nosotros y aumente nuestra fe. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.